Te advierto Dejando mis palabras en el aire Te advierto mi amor Te advierto Yo te advierto Te advierto Que no me importa nada Si te vas Que cerraré la puerta Dejando que te vayas Sin llamarte Te advierto mi amor Te advierto Yo te advierto Te advierto Que en esto del amor Soy diferente Y puedo revelarme De repente Por eso Por eso corazón No me amenaces Que yo Sin compasión Puedo borrarte Porque soy diferente Yo soy diferente Yo soy diferente Ya te lo advierto No No me amenaces Te advierto Te advierto Que no me hieras nunca Por herir Que no me des tormento Porque soy cosa tuya Porque soy cosa tuya Y tú lo sabes Te advierto mi amor Te advierto Yo te advierto Te advierto Que de mi amor No abusas No abusas No abusas Porque si Porque igual Te aborrezco Y me da la locura De olvidarte Te advierto mi amor Te advierto Yo te advierto Te advierto Que en esto del amor Soy diferente Y puedo revelarme De repente Por eso Por eso corazón No me amenaces Que yo Sin compasión Puedo borrarte Porque soy Diferente Yo soy Diferente Ya te lo advierto No No me amenaces Diferente 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 Diferente